Como esta gente que ni party hacen, se quedan todo el día en el estudio trabajando y nadie no facturan, para que entonces cantan. Capetón dice lo que es el psiquitraki, viene dos meses y ya estoy facturando más que un doctor, ¿qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!